de regreso a los estudios de mega TV en Puerto Rico y este es su segmento soy paparazzi mi nombre es Mili Rajá. Aquí la reportera. Yo soy Sonja Dominici por eso mi voz un poco engolada. Así es Mili de inmediato comenzamos con las informaciones más calientes para este día de sequía en esta Borinquenbella. Bueno el presidente de Venezuela Nicolás Maduro visitó China. Fue a China y se reunió con Xi Jinping jefe del estado chino. También se reunió con Ban Ki-moon. Más moon que Ban Ki. Y Maduro habla chino, le gusta, le doy, le dan. No sabemos pero como se entendieron creo que él le dijo el chin pun callao. Bueno pero también se reunió con Putin. Tú sabes no en este viaje pero anteriormente se había reunido con Putin. ¿Qué quiere decir chin pun callao en chino? Que le dé dinero mejor a Venezuela para que ese país mejore. Eso se lo pude haber dicho hasta yo en español. Perdón que salga de personaje. Bueno alguna vez tú has perdido un anillo o algo por el estilo. Bueno una vez me lo volaron. Lo dejé en un lugar y de momento. Zoom no estaba. ¿Cómo fue? Sí así mismo. ¿Alguna vez tú has perdido el tuyo? No todavía lo tengo. Te queda. Míralo. Qué bello es hermoso. Sí pero ya tú sabes. Bueno pues Paris Hilton estaba en Polonia y lamentablemente perdió el anillo. Volado. En uno de esos autobuses que trasladan a la gente de un lado para otro en el terminal del aeropuerto y ella se montó en esa guagua. O sea que Paris Hilton es una plebeya que no tiene jet privado. Qué bajeza. Por lo menos en Polonia no le llegó el jet pero perdió el anillo y así mismo como toda una plebeya como otras no nosotras. Jamás. Informaron que un bombero con todo y manguera vino al rescate y encontró el anillo y aunque Paris no lo había reclamado se supo que era de ella porque el anillo ¿sabes qué? ¿Qué? Tenía su nombre dentro y se lo devolvieron. Cambiemos las piernas de posición porque tengo calambre. Muy bien. Gracias. Y si hablamos de los anillos tuyos dentro dice tu nombre. El de ex casada no tiene mi nombre, el mío yo nací con uno que tiene nombre propio y el tuyo. No lo tengo todavía. ¿Engraving? ¿Adentro? Sí. 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 ¿Qué dice Milly o Milagros? No, dice aquí está la Wiri Wiri. ¿Cómo tú te llamas? Ah. ¿Leonor? No, la Raja. Sí. Milly Raja, no te lo dije. ¿De Raja? Desde el principio. Ah, Raja. No te salgas de personaje. ¿Qué dice Milly? I'm living.